Estamos acá para hablar sobre teoría de la historia en la segunda mesa. Vamos a tener dos ponencias, a Mauricio Rivera Arce y una ponencia de Rafael González Romeo. Luego de las dos ponencias va a haber una ronda de preguntas. Bueno, la primera ponencia es de Mauricio Rivera Arce, que es licenciado en Educación con Mención en Historia por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Su trabajo se titula El tiempo presente en el pensamiento de Jantí Magú. Entre la aceptación y la exclusión. Muchas gracias. Buenas. Primero que todo, obviamente, les sumo a las felicitaciones, al agradecimiento por haber generado la distancia. Muchas gracias. El primer punto, obviamente, a tomar en cuenta es tratar de justificar la presencia de mi persona y con esta ponencia en este congreso, en esta jornada. En ese sentido, me imaginé principalmente dos. La primera es una justificación más de carácter personal, podríamos llamarlo existencial, de alguna manera. Con esto, fue rector de la Universidad de la cual, obviamente, de la cual yo me pongo la camiseta, Balizaini, pregrado, y él fue, obviamente, rector de la Universidad. Y en ese sentido, a los pedagógicos no se le conoce mucho. En la UNCE se desconoce la figura de don Héctor. Y en ese sentido, también podemos tratar de buscar cuáles son sus huellas en cuanto a su presenso, su paso en la rectoría de la UNCE. En lo institucional, por ejemplo, nuevamente, se encuentra el Centro de Estudios Clásicos, ya que físicamente se ubica en el Departamento de Historia, que también pasa a desapercibir el Centro de Estudios Clásicos en la UNCE. Y quizá ya un poco más conocido, se encuentra la presencia ya humana, o un legado humano de don Héctor, bajo la figura del profesor Italo Fuentes, discípulo de don Héctor, y al cual yo admiro mucho. Una persona que inspira mucho a los estudiantes que tenemos cierto agrado con su figura. Y ahora, segunda justificación para esta ponencia y la presencia en esta jornada, podría esgrimir, traer a población una justificación más historiográfica, un tanto más objetiva. Que tiene que ver con que algunos de los aspectos que aquí se van a presentar sobre el pensamiento de Marrú relativo al tiempo presente, sirvieron para el homenajeado en su análisis o reflexión que se iba a materializar en un artículo que ya las ponencias pasadas ya lo tomaron en cuenta, que se titula El presente tiempo de la acción. Volveré al final para tratar de hacer un nexo entre lo que fue y lo que dijo Marrú y lo que recepcionó don Héctor. Así que voy a partir leyendo la ponencia en sí. Por el momento, entonces, nos haremos cargo de nuestra segunda justificación. Como sugiere su título, en la siguiente ponencia buscamos exponer y analizar la concepción del tiempo presente que Marrú nos presenta en su obra del conocimiento histórico. Dicha concepción, creemos, se mueve en dos hábitos muy distintos entre sí, a través de dos actitudes. Por un lado, la aceptación, y por otra, la exclusión del presente en el acto historiográfico. La primera, la aceptación, se daría en el nivel donde el presente es entendido como escenario en el cual se mueve el historiador, su contexto, mientras que la exclusión se manifiesta cuando dicha temporalidad se la concibe como objeto de estudio de la historia. Ambas posibilidades, la del presente como escenario y la del presente como objeto, despiertan en el historiador francés dos actitudes distintas que serán evidenciables al momento de leer su obra. Antes de llegar a Marrú, se hace necesario recorrer algunas concepciones que desde la historia se han generado en torno a la idea del presente. Primero que todo, se podría establecer que aquella temporalidad como posibilidad de objeto ha sido fuertemente discutida. Sin ir más lejos, pareciera que un lugar común instala la historia como el estudio del pasado. Solo el tiempo pretérito tendría caída en la disciplina, por lo que la posibilidad de llevar a cabo una historia del presente tuvo que recorrer en diversos momentos. No obstante, si nos instalamos en lo que podría ser el nacimiento de ella, con Heródoto y Tucídides, podríamos observar que, en su propia gestación existió una estrecha relación con el presente, lo que moviliza a los griegos. Cada uno con su particularidad son acontecimientos que poseen una presencia poetaria a ellos mismos, sobre todo en el caso de la teniense, quien vivió el conflicto entre Atenas y Esparta, dando vida a su historia de la guerra del Peroponeso. La fuente de su saber histórico se ubica en lo que él pudo observar, en lo que él pudo ver. De tal manera, el presente parece ligado a la historia de los primeros intentos de practicarla. Sin embargo, basta con revisar el siglo dorado de la historia para darnos cuenta que la fractura entre esta y el presente ya está fuertemente instalada. El positivismo del siglo XIX y comienzos del siglo XX erigen un verdadero abismo entre la relación historia-historio-descente. No sólo el objeto debe ubicarse en el pasado, sino que el historiador, el científico, debe suprimir su escenario de acción, su contexto. Lo que el historiador piensa no debe ser parte de su trabajo profesional, el cual debe mantenerse lo más objetivo posible. Dicha opinión sobre la ubicación temporal del objeto se irá relativizando con el tiempo, principalmente con la fundación de análisis, al menos en lo teórico. Para Bloch, la historia se concibe como la ciencia que estudia al hombre en el tiempo, sin imitarla al pasado. Por otro lado, su compañero en la fundación de la revista, Febre, apoyará dicha idea. Dice Febre que el historiador no puede desconocer las fuerzas de su presente cerrando los ojos y dándole la espalda. Debe comprenderlo. No obstante, insistimos, todo ello es solamente lo teórico, pues ninguno de los dos fundadores, Danales, realizó una historia del tiempo presente. Sólo Bloch aceptó a ello, cuando llevó a cabo una reflexión a la situación en la que se encontraba Francia durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Reflexiones que darían forma a la extraña derrota, un testimonio escrito en 1940. A pesar de la apertura temática pregonada por Anales, la cual incluía al presente, ésta continuaba relegado de la historia, al menos durante la primera mitad del siglo XX, para abrirse paso post-Segunda Guerra Mundial. Esta aceptación del tiempo presente en la segunda mitad del siglo pasado se debe gracias a los aportes y discusiones teóricas aportadas por diversos historiadores, como la de Bloch y Febre y la del propio Marrón, como veremos a continuación. Podemos partir mostrando que Marrón fue contemporáneo a Bloch y a Febre, a quienes considera compañeros en la lucha contra el positivismo, pero sin articularse a la escuela que se desarrollaba bajo el alero de la revista. Cita Marrón, no pude ser ni su compañero ni su discípulo, de ahí mi disonancia con respecto al grupo de análisis. Fin de cita. Sin ir más lejos, en el análisis que Paul Piquiu realiza sobre la historiografía francesa, no duda en poner a Marrón dentro de la tradición de una filosofía crítica de la historia, la cual, cito, no ha sido nunca integrada verdaderamente en la corriente principal de la historiografía francesa. Fin de cita. Evidentemente que el análisis de Piquiu se mueve dentro de aspectos de mayor profundidad, pero algo de aquella diferencia podemos observar en la superficie de lo que Marrón define como historia. Cito Marrón, ¿qué es entonces la historia? Propondría como respuesta que la historia es el conocimiento del pasado del hombre. Fin de cita. Podemos ver que a diferencia de la definición de Bloch, Marrón sí limita la temporalidad del objeto de la historia, la cual, como se observó, se encuentra en el pasado. Si se avanza en la lectura de su obra, la exclusión del presente como temporalidad del objeto sigue mostrándose con claridad. Lo anterior se cumple en el momento de la definición de dicho tiempo por parte del historiador católico, que, cito, el tiempo presente es polvoriento, confuso, multiforme e ininteligible, una red espesa de causas y efectos, un campo de fuerza infinitamente complejo que la conciencia del hombre, sea este actor o testigo, no es capaz inevitablemente de aprender en su auténtica realidad. No hay puestos de observación privilegiados, por lo menos en este mundo. Fin de cita. Sobre dicho aspecto, Marruz acerca bastante la concepción que Bloch tiene de presente. Cito, el infinito de la duración, un punto minúsculo que sin cesar se esquiva, un instante que muere tan pronto como nace, acabo de hablar, acabo de actuar y mis palabras o mis actos se hunden en el reino de la memoria. Fin de cita. Se logra apreciar una concordancia en ambas caracterizaciones del presente, pero como ya vimos, la diferencia estriba en que Bloch lo acepta en la definición y en la preocupación del historiador, incluso en su metodología, mientras que Marruz excluye al presente de su definición de la historia y lo termina de marginar en la caracterización del mismo, cerrando las puertas a un posible entendimiento del tiempo presente de manera histórica. Contrario a lo anterior, conviene ahora revisar la actitud de aceptación que Marruz manifiesta hacia el tiempo presente de la práctica historiadora. Aquí ya corresponde, como ya se mencionó anteriormente, a la posibilidad de integrar el escenario, el contexto en el cual se posiciona el historiador a su propio trabajo, se trata, pues, de negar la completa objetividad que dominaría en la disciplina histórica. Aquel aspecto fue la gran batalla que luchó Marruz, principalmente contra el positivismo decimonónico y el que se mantenía aún durante las primeras décadas del siglo XX. En primer lugar, se pone en cuestionamiento el abuso de fórmulas explicativas de la historia de un ranqueo de un michelet, como por ejemplo mostrar pura y simplemente cómo se produjeron las cosas o la resurrección integral del pasado respectivamente. Para Marruz, aquí el pasado, en el momento que recobra vida en la mente desde el historiador, resurge de otro modo. En definitiva, se asiste a la justificación de un nivel de subjetividad a la alternativa de que el historiador pueda aportar de manera directa su propio trabajo con su conocimiento y habilidades. Todo ello es ratificado en el pensamiento de Marruz cuando nos dice que la historia es inseparable del historiador. Ya no se puede imaginar que el profesional de la historia realiza un simple cargo del pasado. Al contrario, aquí el pasado lo transforma en conocimiento a través de un proceso en el cual deposita de su propia personalidad. Dice Marruz, no importa qué haga el historiador, algún factor personal, esa temible subjetividad se introduce siempre en su conocimiento. Fin de cita. La historia no es encontrada por el historiador, es construida por él. Y, dentro de nuestra propuesta de análisis, aquella subjetividad, aquel escenario en el cual se mueve el historiador no es más que el presente del mismo. Y así lo establece el propio Marruz. Cito, la historia es la relación entre dos niveles de humanidad, el pasado, vivido por los hombres de antaño y el presente en que se desarrolla el esfuerzo de recuperación de ese pasado en beneficio del hombre de hoy. Fin de cita. Podemos apreciar que la defensa por la subjetividad de la involucración que tiene el pensamiento del historiador en el producto de su esfuerzo es la defensa del presente, pero de un presente con una última cualidad. Es un tiempo actual que se vuelve existencial. Sobre aquella idea, nuevamente, Marruz se contrapone al viejo positivismo y su objetividad, en el cual el historiador era distante e indiferente ante un pasado muerto. Propone Marruz, cito, Hoy concebimos la historia como el fruto de una acción, de un esfuerzo, en un sentido creador, que pone en juego las fuerzas vivas del espíritu con sus capacidades, su mentalidad, su caudal técnico y su cultura. La historia es una aventura intelectual en la que se compromete por entero la personalidad del historiador. En una palabra, adquiere para él un valor existencial en el que reside su trascendencia y su significación y la hace merecedora de su esfuerzo. Fin de cita. En síntesis, y para ir terminando, hemos intentado exponer los dos niveles en los cuales Marruz considera el presente. El primero, como el ejemplo en el cual se podría ubicar el objeto de estudio. El segundo, como una de las variantes que entran en juego al momento de hacer historia. El presente como escenario existencial que influencia al historiador en su quehacer profesional. Observamos que este último nivel es valorado por Marruz dentro de su propia conceptualización de la historia, toda vez que se opone a cualquier mirada que intente continuar con el antiguo régimen positivista donde la subjetividad del pensamiento del historiador que se ubica en su propio presente no tiene camino. No obstante, de acuerdo a lo observado, también nos dimos cuenta que para nuestro historiador francés el presente tiene características que hacen imposible su aprehensión. Por ende, no puede ser transformado en conocimiento histórico, excluyéndolo en su condición de objeto para la historia. Es, en este último punto, de la caracterización que se realiza en torno al presente en el cual queremos volver a lo que se anunció al comienzo de esta ponencia, la recepción que realizó nuestro homenajeado del día de hoy con las ideas expuestas por el historiador francés. Y es que don Héctor pensaba el presente como, cito, la magnitud de complejo inexplicable, de embrollo con que se nos presenta el presente. ¿Quién podría, en ese momento, con tiafanidad, hacer un análisis certero de todas las implicaciones que tiene cualquier acontecimiento del presente? Son tantas las fuerzas históricas que aquí ahora están comprometidas, son tantos los antecedentes que sería necesario encontrar para conseguir la ansiedad de explicación. El área del pasado que está comprometida con cada presente es tan inmensa que uno queda perplejo ante esta situación no sólo de complejidad, sino más aún. Yo diría, de confusión con que se presenta el presente. ¿Quién puede dar un diagnóstico certero de cualquier hecho histórico presente o pasado? Fin de cita. Evidentemente, la inspiración de aquellas palabras provienen del respuesto por Marruch en su obra, algo que el propio don Héctor no duda en reconocer, quien dice, muchas, por no decir todas, de las ideas aquí perfiladas, las he recibido de múltiples autores que me han ayudado cual más o al menos a pensar sobre estos temas. Fin de cita, uno de esos autores, como el mismo evidencia, es Marruch. Son destacables ambas caracterizaciones del presente, por lo que es momento de matizar o abandonar las formulaciones pomposas de las pretensiones indebidas, las paradojas de las que se hizo uso y abuso, como dijera el propio historiador francés. La aparente exclusión que realiza sobre la posibilidad del presente de volverse objeto para la historia debe ser matizada por el simple hecho que aquella posibilidad en el contexto de Marruch, en su presente existencial, aún no era tal. El presente como objeto y en ello el nacimiento de lo que se ha llamado la historia del tiempo presente se dio con el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, no existía en la conciencia de Marruch la eventualidad de una historia de aquel tipo ni tampoco fue la mayor preocupación de sus reflexiones depositadas en el conocimiento histórico. Ante eso, se debe poner en contexto su pensamiento como una contribución en la discusión en torno a las características del tiempo presente y bajo esa línea se pueden proyectar las ideas de Marruch y de Don Héctor como asertivas toda vez que los defensores de la historia del presente reconocen que la mayor dificultad estriba el laborágine con la cual se mueve nuestro tiempo la cantidad de hechos que se van sucediendo y la enorme cantidad de información que el historiador debe manejar. Ante dichas dificultades tanto Marruch como nuestro homenajeado tuvieron ciertos niveles de razón. Muchas gracias. Agradecemos a Mauricio la ronda de consultas va a ser al final ahora vamos a proceder a escuchar la segunda ponencia de esta mesa de teoría de la historia que corresponde a Rafael González Romero quien es licenciado en educación y profesor en historia y geografía por la Universidad Pedro de Valdivia que hoy no nos va a poder acompañar por lo que un miembro de la comisión Fernando Puzque nos va a leer su trabajo titulado Pensar la historia una historia en construcción Bueno, buenas tardes si bien la obra no es mía voy a intentar transmitirla de la forma en la posible así que voy a hablar y tener un poco de paciencia bueno como dijo Fernando el título es Pensar la historia una historia de construcción ensayo de construcción historiográfica de Rafael González Romero de la cooperativa Estudio Histórico y Ciencias Sociales Bueno la célebre frase del texto Introducción a la Historia de Mark Love para qué sirve la historia nos lleva a pensar la historia misma y reflexionar sobre el trabajo del historiador es así que en este ensayo quiero revisibilizar una propuesta un poco olvidada la reflexión sobre la historia de Pierre Pilar promotor de la que llamo historia total perspectiva historiográfica derivada de los postulados marxistas tendiente a vislumbrar razonadamente las complejas y variadas relaciones existentes en un proceso tanto a nivel estructural coyuntural como en el acontecimiento mismo igualmente se trata de un ejercicio en constante construcción en fin esto se trata de reavivar las discusiones sobre una teoría de la historia totalizante que cuenta las tendencias dispersivas en cuanto a la división de este ensayo responderá a dos apartados el primero sobre pensar la historia como materia y la historia como conocimiento o historia con H mayúscula o historia con H mayúscula en sus variables y en segundo lugar reflexionar sobre el trabajo del historiador como sujeto encargado razonar sobre el cambio y las sociedades en el tiempo el gran problema inicial que encuentra el historiador es la naturaleza misma de su ciencia problema simplemente maravilloso la dualidad del término historia que contiene en sí en sí mismo nada más y nada menos que el conocimiento de una materia y la materia de este conocimiento aspecto multidimensional que provoca la confusión de conocimientos la historia con H mayúscula se enreda con la historia con H minúscula y el parecer común mediático como es bien caen sentencias como la historia nos enseña pero debemos cuidarnos de hacer eco de tales interpretaciones pues si entendemos la historia de tal forma caemos en la excesiva interpretación es decir en una construcción se comprende más allá de la necesaria en el trabajo de historiador por parte del historiador y dirá al respecto dirá con precaución que se puede verificar un hecho no una interpretación en esta humanidad historia como materia historia como conocimiento surge algo extraordinario las posibles definiciones aumentan y tenemos que los sentidos que se atribuyen generalmente a la historia serían al menos tres primero toda cosa basada segundo hechos destacados recuerdos colectivos relatos oficiales monumentos y textos y el tercero conjunto de hechos de masas susceptibles de análisis al combinar estos sentidos hablamos de un conocimiento que se gesta a través del tiempo que implica unas huellas apropiadas para ser decodificadas a su vez estas huellas fueron y son producidas por hombres y mujeres es etracional estos sentidos lo que da con una ciencia ideográfica una ciencia del cambio porque a fin de cuentas ¿qué es la historia con H mayúscula y la historia con H minúscula sin el cambio? a principios del siglo XX Bauer proponía que la historia como conocimiento del suceder abarca también lo que denominamos ciencia histórica y por sobre todo que con la palabra suceder se expresa un concepto de movimiento los cambios de las sociedades en el tiempo inmerso en los sentidos de la historia encontramos el problema de la temporalidad mucho se ha discutido y todavía se discute siento sin embargo que tales disputas provienen de fuera del círculo historiográfico son los filósofos los que han hecho de la temporalidad una molestia para los historiadores pues estos pensadores parten de la a mi juicio equivocada premisa de que la filosofía de la historia sería comparable a una teoría de la historia nada más equivocados desde mi punto de vista y por tal motivo no puedo quitar citar aquí a Julio a los Teg cuando dice que la teoría es una cuestión bien distinta a la filosofía decididamente el historiador no puede ejercitar la función del filósofo pero hay que advertirlo una vez más teorizar su historia es función del historiador y los historiadores tenemos nuestra visión del tiempo puesto que la historia materia y la historia conocimiento se manejan con temporalidades diferenciadas que incluyen a todos los procesos del hombre y la sociedad el tiempo el tiempo vivido fue el día y la noche el invierno y el verano la siembra y la cosecha las vacas gordas y las vacas flacas los intervalos entre los nacimientos la previsión de mortandad la historia es multidimensional no lineal ni cíclica sino que ambas formas y muchas otras al mismo tiempo alargando el pasado escogiendo el presente y repartiendo futuros como dice la canción así en resumen decir que la historia o la noche minúscula es un proceso multidimensional global totalizador lo cual a pesar de la dispersión no implica que este no pueda ser estudiado razonadamente se debe resaltar que el objeto de la historia no sería revivir el pasado ni mucho menos emocionarse con un pasado mejor sino comprenderlo es decir dar sentidos a los hechos dentro de su realidad por eso es que no se puede conseguir la historia como materia o la noche mayúscula como un personaje mítico empoderado que emite juicios sobre el pasado tal concepción acabaría por inutilizar cualquier tipo de análisis razonado de la historia acabando con el propio trabajo del historiador en esta segunda parte de este ensayo se tratará de discurrir sobre el hacer de los historiadores en este sentido Vilar nos dice que el historiador de nuestros días no malgasta su tiempo en oponer términos tales como azar contra necesidad libertad contra determinismo individuo contra masas espiritual contra económico sino en manejar sus combinaciones y no hay instrumento nuevo forma nueva recientemente propuesta su análisis ya sea lingüístico psicoanalítico o económico que escape a la hipótesis fundamental la materia histórica está estructurada y es pensable científicamente penetrable como cualquier otra realidad entonces el trabajo del historiador que se podría resumir en la acción de pensar la materia histórica ejercicio que esconde numerosos obstáculos si el historiador se deja llevar por modas o supuestas novedades nuestro autor ya lo decía en la apertura en la conocida obra historia marxista historia construcción y lo cito el comercio de la historia tiene en común con el comercio de los detergentes el empeño en hacer pasar la novedad por la innovación la diferencia estriba en que sus marcas están muy mal protegidas todo el mundo puede llamarse historiador el gran problema en un deficiente ejercicio historiográfico por parte de un profesional o un aficionado es que en la medida en que el pasado humano es mal conocido mal interpretado los hombres y los grupos de hombres tienen una visión incorrecta de su presente y de su futuro enorme consecuencia en el terreno de la realidad concreta de los individuos y las sociedades un pueblo sin buena historiografía prende un pueblo sin historia ¿cómo tratar de asegurar o hacer esta buena historiografía? ciertamente no depende exclusivamente de los datos menos aún del lenguaje o la filosofía es un trabajo único y propio del historiador es este como sujeto que piensa en la historia el encargado de proporcionar excelencia en su trabajo Vilar lo detallaba así el historiador plantea cuestiones resuelve problemas ¿cuándo? ¿por qué? ¿cómo? ¿en qué medida? se modifican debido a una continua interacción los elementos de las economías hombres y bienes de las sociedades a las sociales más o menos centralizadas en instituciones y de las civilizaciones conjunto de las actitudes mentales intelectuales estéticas el historiador habrá de distinguir muy pronto entre los hechos de evolución muy lenta estructuras geográficas mentalidades religiosas grupos lingüísticos y los ritmos espontáneos ciclos coyunturales de la economía así también los simples acontecimientos con importancia deberá valorar los problemas que resuelve son problemas sociales las interacciones que percibe son las que estructuran la historia total estructuras coyunturas y acontecimientos son las instinciones fundamentales para entender racionadamente el análisis histórico que a juicio de Vilar sería en esto consiste en considerar ante cada fenómeno primero ese fenómeno como signo es el análisis de la estructura el análisis en la sincronía luego el fenómeno como consecuencia como producto de las mismas modificaciones que la sociedad estudiada y finalmente ese fenómeno como factor como causa porque no hay ningún fenómeno histórico que no se convierta a su vez en causa es aquí tal vez el más fundamental de los aportes de Pierre Vilar a los historiadores una estructura de análisis historiográfico plausible de ser utilizada en las diferentes investigaciones que pretendan ver su problema de estudio como un fenómeno pensable desde la historia obviamente existen contrapuntos y el mismo Vilar lo declaraba cuando decía de esta forma admito la dificultad de alcanzar los puntos de necesidad en los procesos de la historia humana admito la fragilidad de nuestra noción de causa anteriormente dicho admito que en todo momento un mismo problema histórico puede presentar varias soluciones pero si el hecho pasado se ha de establecer para que una vez establecido se convierta en el Estado se estima de la mano el veneno de mi análisis si la esperanza de reconstruir su mecanismo se me prohíbe y se llama esta barrera que se me opone azar o libertad entonces denuncio el trabajo científico después de todo o sobre todo el trabajo del historiador es científico y simplemente no puede haber un agrionismo que desestime el análisis o reconstitución de los procesos ya sea este por pretensiones metafísicas lingüísticas o filosóficas que hablen infinitos pasados inconmensurables y su filosofía del histórico que se agota en probar que no hay más historia que la del historiador y que el oficio de historiador tiene como primera obligación separarse de la historia pero después de algunos años el historiador prueba el movimiento al caminar como es el caso de la historia materia historia conocimiento el cambio representa para el historiador el agua para el pez vivimos y respiramos y nos movemos en el cambio aunque existe una apariencia de estabilidad me disculparán una nueva cita extensa pero no he tenido la habilidad para asesinar párrafos tan llenos de contenido nuestro autor nos dice el campo del historiador es el cambio no solo al nivel de los casos sino al nivel de las estructuras para el historiador cualquier tentación de descubrir estabilidad sería una tentación ideológica basada en la angustia del cambio pues no hay nada que hacer los hombres en sociedad salvo afilados y en días de desaparición lo viven ya como en la prehistoria palabras con la misma intención prueba que el conocimiento de que el concepto de historia tiene una historia menos simple de lo que cree algo 6.000 años o más cubren los tiempos de la historia algunos siglos donde nuestros conexiones familiares dos o tres donde nuestra economía nuestra ciencia la larga duración no es muy larga entre ella y el acontecimiento el enigma es el tiempo medio es cierto que el positivismo y después y terminando la cita es cierto que el positivismo y después un neopositivismo subjetivo donde entran muchas modas cada vez más aceptadas por los historiadores han admitido que la profesión de historiador consiste en buscar lo que ha sucedido sin preguntarse por qué ha pasado así y a destacar sin cesar la infinita variedad de cosas humanas a fin de demostrar que en su dominio la necesidad no existe me disculparán mi notoria negatividad negativa a la inclusión del pensamiento filosófico en la historiografía la consiguieron contraproducente para el ejercicio de pensar en la historia al ser de naturaleza contrapuesta a lo requerido por la historiografía una teoría general pero sin duda alguna una teoría general no es una filosófica no es una filosofía es el marco de una serie de hipótesis sometidas o por someter a las verificaciones de la experiencia la filosofía de la historia no proporciona tal intención verificadora entonces ya para terminar esta ponencia vuelvo a decir que la historia auténtica puede así surgir de una práctica y de una crítica no proporcionar los giros actuales y que en resumidas cuentas el papel primordial del historiador se centraría en constatar razonar explicar y comprender el proceso multidimensional que llamamos historia en otras palabras al historiador se le exige pensar históricamente procesos sociales económicos políticos mentales etc. y sus interdependencias no solo los lejanamente pasados sino que igualmente las del presente tan deformados por los medios masivos de comunicación en palabras del propio autor la historia debe enseñarnos en primer lugar a leer un periódico y responder ante tantas fachatees del sistema actual con buena historiografía gracias 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 Fernando ahora hay un momento para las dudas para las preguntas tanto sobre la ponencia de Mauricio como la de Rafael González lo que pasa lo que pasa es que cualquier duda es un tema respecto del texto porque no lo manejo acá no sé hasta qué punto quizás le interesaría hacerle alguna pregunta pero hay un mail acá si alguno tiene alguna duda me avisa al final de la ponencia y le doy el mail ¿hay alguna opción de acceder a ese texto? claro a través del mail a través del mail quizás sí o quizás Leonardo lo podríamos acarar al final pero yo creo que sí gracias Fernando entonces claro hay un momento para las preguntas sobre la ponencia de Mauricio Rivera así que empieza es interesante también que yo recuerdo mucho de Mauricio que no hace sentido con el arco de acá el concepto de empatía histórica que no es propio de él muchos lo ocupan pero creo que como dos historiadores católicos además que trabajaban en el periodo medieval y que trabajaban dentro como ejemplo el intuitivo y si bien no es exclusivo de ello cualquiera puede acercarse al pasado de la historia y en cualquier periodo del pasado lo que era no existe también podía acercarse a la media para que no hay que no hay creo que es muy interesante cómo eso configura su concepción de la historia no sé qué es eso obviamente los nexos entre ambos pasan por diferentes ámbitos solamente quise ver uno y también esos son nexos sumamente subjetivos pero relevantes en el sentido del cardón de los historiadores católicos medievalistas y en el sentido que tú en la empatía creo que en Marrú ocupa el concepto de ok no recuerdo muy bien cuál es el concepto que ocupa Marrú pero claro la historia es un amigo eso es lo que dice Marrú el amigo no se miente al amigo hay que ir a buscarlo con la verdad en ese sentido en ese sentido uno podría seguir haciendo un nexos de ambos historiadores y en ese sentido la época de la cual habla Marrú también podría ser una la versión como tema de la subjetividad también no como como precivilismo como una dificultad podría ser y en este caso la subjetividad como un propio método de realización de la historia versus la subjetividad defendida obviamente hasta cierto punto y en ese sentido la empatía o la época con la cual el historiador debe acercarse al pasado es una potencialidad desde la mirada de Marrú o sea mientras más el historiador tenga esta empatía con el pasado su trabajo va a ser mucho más auténtico va a tener mucha más relevancia va a ser un aporte va a trascender mucho más ¿otra consulta? bueno si no hay más consulta antes de pasar a la a la tercera mesa sobre la historia antigua y medieval va a haber un break con café no ganante para que lo puedan disfrutar y muchas gracias por la suerte gracias